Hola a todos, estamos en un episodio más del... del Rato Glory, va a decir equipos baratos pero bueno, les vengo a presentar un equipo BBVA y lo tienen en pantalla no voy a abandonar el equipo a la Bundesliga simplemente es para no aburrirme de usar solamente un equipo o cosas así y bueno, ya quería tener otro equipo en la... en el Rato Glory para usar, para subir video y bueno, es este y vamos a pasar a ver el primer capítulo el primer partido que día hay un equipo Barclays con Hart, Vermalen, Chicharito, Walcott todo un abuso de ritmo, como ven Glichy, Johnson al menos no tenía Walker ya con eso me alivia un poco pero aún así Johnson sigue siendo muy rápido y bueno, ya el minuto 8 y vamos a surgir de este abuso de ritmo y con unas cuantas paredes que era lo único que hacía el tipo, les juro pared, tres pared, tres pared, tres pared y abusar del ritmo con Walcott se iba por toda la banda pero bueno, ahí no nos íbamos a atendir tan pronto Isco se emociona pero... muy muy bien Vela define la verdad que este jugador me está gustando bastante hoy están a ver otro buen gol de él como ven, ahí tiene cuatro estrellas de regate y tiene como 89 de agilidad o algo así es muy bueno es muy bueno bueno y Zonk Zonk también es bastante bueno es una máquina de cortar balones un chicharrazo de vela la zurda la tiene muy muy bien dominada con derecha no le pidan mucho pero con zurda exigenle ahí Isco presumió su 87 de regate y bueno realmente tampoco es que el rival era un abusador de ritmo era lo único que hacía correr y correr y correr así que más o menos lo controle hay unos que sí se... a lo mejor porque no tenía otro delantero del mismo ritmo que Hernández, no sé quien es tan rápido como Hernández el Cuon tal vez y bueno aquí me toca otro equipo un auténtico equipazo de... de la Barclays y ahí un colado ahí Fernando Torres Ife, Elaini Ife, José Enrique Ife, Lloris, Kabul, Vercompany, Maicon, Hazard, la verdad era imponente este equipo en cuanto lo veía bueno ya el primer gol era un error de Huayta que le regala el balón a Hazard y bueno ya no nos quedaba de otra no... no sé si comprar a Diego Alves o a Diego López quien será mejor ahí Isco peleó muy bien el balón y nuestros dos delanteros hacer lo único que saben hacer correr la verdad recomienden un delantero porque este... a realidad no me convence nada nada me gusta mucho más Vela pero a realidad no me termina de convencer bueno ahí nos mete uno de esos goles la verdad el tipo no nosotros llegamos miles de veces pero la defensa y Lloris eran... eran impasables y ahí nos hace una celebración como diciendo oh si te gane te voy ganando cállate te voy ganando por por un gol que me regalaste si un gol 4 si soy el mejor del mundo si bueno que podemos hacer es típico esa clase de persona y bueno hay un penal que para mi no era penal pero yo cheque la repetición pero no la grabé perdón ahí debía haberla puesto porque la cheque mil veces y... en ningún momento Moreno toca al Fernando Ototles al niño y yo no se porque marcó penal a lo mejor no se si Fernando Ototles tenga la de piscinero a lo mejor si bueno ahí Vela corta al 86 todavía vamos a buscar la remontada y bueno ya no nos quedó de otro más que perder no siempre se gane y bueno aquí nos tocó otro equipo con abuso de ritmo este si era abuso de ritmo al 100% Matt Guidi González Emineke Neto esos tres tienen 90 y ya ya con eso ya me tiene me da miedo nada más bueno el primer gol ahí Guaita decepcionó decepcionó como es posible que Etó mi Etó ni ni de broma hace lo siguiente la verdad yo he usado Etó miles de partidos y nunca he hecho eso nunca de los nunca o sea hace jugadas increíbles y todo pero nunca mete goles así como este Etó yo lo he usado y no no me termina de convencer Etó bueno ahí nos acercamos con Vela que la verdad el cabezazo puede decir 46 en la carta pero yo le pondré un 60 cosas así no es tan tan malo y bueno ya se acabará el video como les decía quería preguntarles que jugadores quieren que compre porque tengo varios en mente Martins Buzufa Buzufa Martins Benzeman no sé cosas por el estilo y bueno nos vemos eso es todo hasta ahora y los dejo nos vemos hasta luego que nos vemos que nos vemos que nos vemos